El Balón de Trabajo 1, 2, 3, 2, 1. La puta ha salido muy bien. Punto. Anote, carajo. Siempre un cigarro, aunque no fume. ¿Cómo que culos y tetas? Es que nunca puedo explicarte yo lo que quiero hacer. Pies y culos ubicados. Ya te había visto antes, me gusta. Estas risas que estoy haciendo son las risas estúpidas que te va a hacer una mina, o sea, quiero ver hasta qué punto te puedes descontrolar. ¿En cuánto piensas vender este auto? ¿Un 3 mil? Entonces nadie te va a pagar el 3 mil. ¿Te puedo dar un beso? Ya vamos a pasar la tranca y aquí se dividen los caminos. Tenemos que decidir dónde estamos yendo. Rápido, rápido. ¿Dejá? ¿Dejá, dejá? ¿Dejá, mierda, dejá? Siempre he tenido una fijación por las orientales, pero igual, te quiero mucho. ¡Mierda, puto auto de mierda! ¡No! ¡No!